Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a hablar sobre paletas húmedas. Dando continuidad con el tema que hablé la semana pasada, si no viste el video aquí hasta arriba, acerca de herramientas básicas para pintar miniaturas, mencioné la paleta húmeda. Hace poco menos, yo creo, de dos años, cuando empecé yo en esto, y pues estaba viendo tutoriales por internet y cosas por el estilo acerca de cómo pintar y demás, me encontré con lo de la paleta húmeda. Varios lugares de repente empecé a ver tutoriales de cómo hacerla, vi en algunas papelerías de arte y eso, algunos modelos y demás. Y por lo que vi en los tutoriales que estaba checando y demás, pues lo recomendaban mucho como una herramienta muy útil, y en algunos de ellos pues te explicaban cómo hacer una sencilla con cosas caseras, con materiales muy fáciles de adquirir. Entonces decidí hacerme una. Pueden ver el video también aquí arriba, cómo hice la mía en aquel entonces, con materiales muy sencillos, un refractario hermético, bueno, de hecho la primera la hice con un refractario normal, esta es la versión mejorada, con papel para hornear, que yo lo compraba en estos pliegos, y luego lo cortaba al tamaño de la paleta, y esponja o trapo de cocina. Digo, fueron varios materiales con los que estuve probando, utilicé esponjas para lavar los trastes y demás. Y con el tiempo que fui conociendo a mis amigos, que son más profesionales en esto, que llevan más tiempo, pues recomendaban las paletas húmedas de marca, las que ya son de artista. Yo al principio realmente no pensé en cambiar, me resistía, cuando decían, oye enfermo, es que prueban las paletas de tal marca, los de no sé qué, de tal cosa, que son lo mejor y todo, yo insisto, me resistía, decía, no, pues es pura vainilla, ¿no? Y fue luego hasta que empecé a convivir, por ejemplo, con Alan, con Sergio Adrián de la PAM, César y otros amigos que me decían, es que güey, si es la maravilla, la red grass es la mejor y demás. Y al final, pues caí en la Mega XP pasada, le compré mi paleta red grass a mi amigo Alan de Bicéfalo, para probar la experiencia de cómo se trabaja con esta herramienta y si realmente hay una diferencia con la otra. Y aunque ya tiene tiempo, pues aquí les dejo el unboxing de cuando compré la paleta, para que vean cómo viene cuando recién la compras y la sacas del paquete, ¿no? Todos mis queridos amigos, jovistas, pintores pro y demás, me habían dicho que necesito una paleta húmeda red grass. Ustedes saben que yo he trabajado con paleta húmeda de las que hace uno en casa, pero pues, ante tantos consejos de gente que valoro su opinión, tuve que ceder y probarla. Así que, vamos a ver qué hay dentro de esta caja tan suculenta. Estas son las hojas de papel que son el equivalente que utilizo yo con el papel para hornear, papel de galletas. Estas, la almohadilla para humedecer. Y aquí nos dice que resiste a los hongos, al moho y es duradera. Y trae dos. De las hojitas estas son 50. Y aquí está lo principal, la paleta. Y pues, vamos a abrirla. Esta es la... Por lo que he visto en los videos, esta correa es para asegurarla. Cuando la cierras, no se vaya a abrir por ninguna razón. Y aquí está el godet auxiliar. Está bastante firme y trae imanes para que lo coloques. La posición que más acomode, de acuerdo a como te guste trabajar a ti. Y así no va a estarse moviendo. Lo puedes tener en cualquier parte. Y vamos a abrirla. Tal vez del lado. Correcto. Pues aquí está la superficie. El material está chulísimo, definitivamente. Entonces vamos a hacer los sonores. Vieja fiable, hoja negra. Uy, el material está muy suave. Sí se siente la diferencia con trabajar con esponjas de cocina. Y... Ay, qué bonito se siente este. Tendré que leer las instrucciones exactas para ver cómo trabajar con ella. Y les estaré dando la reseña en cuanto empiece a pintar y a ver las maravillas que hace esto. Y bueno, ya después de pasados dos meses que he estado trabajando con la paleta Redgrass y todo, te preguntarás, ¿realmente hay una diferencia? Pues bien, como lo mencionaba la semana pasada, respecto a las herramientas para pintar, existen de muy distintas calidades. Existen desde pinceles muy económicos que compras en papelerías de hobby, de manualidades y demás, hasta los que son de las marcas más exclusivas para modelistas. De hecho, precisamente pensando en los que pintan miniaturas y demás. Lo mismo con pinturas. Puedes pintar con pinturas de papelería o con las líneas más especializadas, desarrolladas con pigmentos de bla, 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 bla. Cualquier de ese tipo de cosas. En el caso de la Redgrass, por ejemplo, para mí es lo mismo. Es una herramienta de mucha calidad y que es mucho más cómoda de trabajar. De entrada, por ejemplo, pues el recipiente está muy bonito, muy bien diseñado. Es perfectamente hermético, silla muy bien a presión cuando le pones la tapa. Por dentro, pues la forma esta con la que está grabado permite que el agua corra por ahí, no se quede, no se vaya empantanando, ¿no? Se supone que está diseñada para que no genere moho, que no genere por la humedad en la esponja. Y esa es otra de las cosas diferentes, por ejemplo. Mientras yo estuve probando, como les decía, con distintos trap, desde esponjas para limpiar trapos de cocina y demás. Incluso probé con varios modelos de trapos de cocina. Este no fue el último. De hecho, hay uno que tiene una superficie más lisa. Y pues estuve haciendo pruebas y obviamente tenía que recortarlo con tijeras para que cumpliera aquí en el molde y demás. Pues el de Redgrass es una bonita esponja que igual está a la medida de la paleta. Además, digo, este es un repuesto porque como vieron en el unboxing, trae dos. Se supone que esta la puedo usar para tener una segunda paleta en la tapa, pero bueno, pierde el sentido. Es un material súper absorbente. O sea, absorbe y retiene mucha más humedad que este. Entonces, la superficie es muy pareja. Entonces, no tienes problemas de que el papel se te haga grumos ahí o se te arrugue. En fin, es mucho más cómodo y mucho más práctico. Definitivamente. Es muy bonito. Y lo mismo con el papel, por ejemplo, a diferencia de mis pliegos o mis rollos de papel para hornear, que luego tenía que cortar a la medida de las esponjas que utilizaba o del recipiente, y que tenía que tener ahí un stock de varios para poderlos ir utilizando conforme donde estaba, pues mi Redgrass trae 50 bonitas hojas que están exactamente a la medida de la esponja. Entonces, realmente es muy práctico, porque simplemente pues termino con el que estaba utilizando. Ya lo llené, ya no puedo utilizar ningún espacio. Quito el papel a la basura y pongo el nuevo sin tener que andar midiéndole, cortando ni nada. Es muy cómodo. El papel, pues la calidad igual es perfecta. Viene con las orillas redondeadas y todo. Es muy cómodo. El punto es ese. Es una herramienta diseñada para esto, sumamente práctica, sumamente cómoda. Pero, ¿en el trabajo realmente hay una diferencia? Yo, desde mi muy personal y simple punto de vista, te diría que no. Porque yo, el uso que le doy a la paleta húmeda, pues precisamente es eso, que se mantenga fresca la pintura con la que estoy trabajando. Yo sé que los pros, pues las utilizan para hacer transiciones y mezclas. He visto algunos ejemplos de cosas muy interesantes que yo no hago. El uso que yo le doy a la paleta húmeda es precisamente que la pintura permanezca fresca durante más tiempo. Sobre todo, mientras estoy trabajando. Seguramente, si tú no has utilizado una paleta húmeda, probablemente con lo que trabajas, tal vez sea con una de estas paletas o detes que venden en las papelerías, una charola de plástico, cualquier cosa que se te ocurra, donde vacías la pintura, ahí la vas tomando con el pincel. Pero a los pocos minutos, dependiendo de la temperatura ambiente de donde estés y demás, la pintura ya va a estar seca. Y si pusiste mucha, vas a desperdiciar mucha pintura. Por un lado, pues eso es estar gastando material. Pero por otro lado, pues es incómodo, porque igual tú ya estabas entrado y de repente, ¡Chin! Ya se te secó, entonces tienes que ir por más, diluirla, etcétera, y retomar el trabajo. Si estás haciendo mezclas de color, pues esto es peor, porque tienes que volver a hacer la mezcla de pintura, obtenerla con la proporción muy cuidada para obtener el color exacto y se vuelve una monserga. En cambio, en la paleta húmeda, si está bien humectado la esponja que tenga debajo, si tiene un buen nivel de agua, no se va a secar en un muy buen rato. Incluso puede durarte días, ¿sí? Ahora, aquí también eso para mí es un mito un poco, porque depende de la pintura cuánto tiempo te va a durar útil. Sí se va a mantener fresca. Si tú dejas pintura ahorita en la red grass o en la de topper o en la que sea, la dejas, la sellas bien y al día siguiente lo abres, va a seguir fresca. Pero algunas pinturas se separa el pigmento y entonces, aunque la agarres, pues ya realmente es agua con el pigmento diluido. Y en algunos casos la puedes mezclar y reactivarla, la puedes volver a utilizar, pero en otros ahí sí ya queda como que muy desparramada y no va a servir. Sin embargo, sí se va a mantener fresca durante todo el tiempo que trabajes. Y eso es muy práctico, porque realmente te vas a terminar la pintura. No se va a secar y vas a tener que poner más. Para mí esas son las grandes ventajas con la paleta húmeda. Que no vas a desperdiciar y que tu pintura va a estar fresca durante todo el tiempo que trabajes. Ya para usos pros, pues bueno, yo no he llegado a eso, pero realmente es muy útil. Y créeme, yo ya no me ubico trabajando sin paleta húmeda. Ahora no te voy a decir que si no te compras la red grass o la de Citadel o la de cualquier otra marca que se te ocurra, estás perdiendo el tiempo, no sabes pintar miniaturas y nada. No, pero lo que sí te recomiendo mucho es que hazte de una. Si estás empezando, como decía en el video anterior, a lo mejor primero date tiempo de explorar, de conocer las herramientas, de aprender los métodos y no te vayas como loco y te gastes todo el presupuesto en las herramientas más caras sin saber qué hacer con ellas. Si es el caso que tú tienes dinero para echarle así y embarrarles aguacate, pues adelante, no voy a ser yo quien te diga que no te gastes tu dinero, ¿no? Pero si vas empezando, y me he topado con muchos casos recientemente en la PAMP y en otros lados, en grupos que dicen, oye, voy empezando en la pintura, ¿qué me recomiendan y todo? Te recomiendo la paleta húmeda. Y como ya lo dije y repito, puedes checar ahí en la información el video donde te explico cómo hacer una paleta húmeda. Y como yo, te vas a encontrar otros muchos colegas que publican videos de cómo hacer paletas húmedas porque realmente es un proceso muy simple. Únicamente mi recomendación, que la mencioné en ese video de todas formas, es que que sea un recipiente hermético. Estos son más caros, son para sándwiches en el supermercado. Pues bueno, en su momento este me costó como 100 pesos. Pero aquí trae unas gomitas y con estos broches hace que selle perfectamente. Es un sello hermético. Entonces no se evapora el agua y por eso se mantiene la pintura fresca por más tiempo. Si te compras un recipiente de 10, 15 pesos, es una cosa por el estilo, te va a funcionar. Pero como no sellan perfectamente, es más común que se evapore el agua más rápido y no te va a funcionar tanto tiempo, pero tampoco es algo del drama del otro mundo. Otra recomendación respecto al recipiente, que no sea muy alta. Esta a mí me salió muy cómoda por eso. Porque la esponja que utilizo, el trapo de cocina, o esponja de cocina, pues es bajita. Entonces si fuera un recipiente muy alto, pues quedaría ahí como que más incómodo agarrar la pintura. Este en general, me resultó muy cómodo trabajar con él durante casi año y medio por lo menos. Incluso me la llevaba de viaje cuando me iba a trabajar fuera. Llevaba el recipiente vacío y la esponja y el papel, la armaba en el hotel y ahí la tenía yo una semana trabajando muy a gusto. Entonces es una herramienta muy práctica. Te recomiendo que te hagas la tuya. Si te puedes comprar una de marca, mucho mejor. Pero si no, háztela. No vas a gastar más de 150 pesos si te compras un recipiente bueno. El papel para hornear te va a salir como en 50 pesos, una cosa así. Mucho ojo también nada más con el papel para hornear. No debe estar encerado. Hay papel para hornear que viene con cera y eso va a impedir que pase la humedad de la esponja al papel. Y entonces no va a servir para nada. Le llaman cookie sheets, cookie paper, una cosa así. Aquí dice cookie baking sheets porque el otro papel para hornear sí es encerado y ese no te va a servir. Entonces, esos son los únicos consejos, pero hazte una paleta húmeda. Cómpratela de marca si tienes chance. No hay problema. Es una herramienta muy cómoda, insisto, va a valer mucho la pena. Pero si no, lo que te recomiendo encarecidamente es hazte tu propia paleta húmeda para que tus sesiones de pintura sean mucho más cómodas. Y bien, muchas gracias por ver este video. Espero que los consejos te sirvan y que te hagas tu paleta húmeda. O si sabes de alguien que está empezando a pintar miniaturas, recomiéndale que se haga la suya y créeme que te lo va a agradecer con el tiempo. Como siempre, los comentarios son muy bien recibidos aquí abajo o puedes buscarme en mis redes sociales, enfermo por los juegos, en Facebook y en Instagram. Y también escucha mi podcast en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, donde me puedo soltar con más tiempo a hablar de distintos temas relacionados con la pintura y los wargames en general. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.